y esta luz se ve original ahí si espera que lo voy a terminar saca saca lo del esfuerzo en el tablero también en el tablero también en el tablero también en el tablero también Porque no hay un vivir mi vida sin ti Nada se compara a tu forma de besarme Y se estren... No se pone en radio también Los que han estado en contacto con el agua O fuera de la heladera por más de dos horas Muchas veces Muchas veces hacemos este chiste con algunos amigos Porque cumple el año Hacemos un asado Y no pueden ir Entonces decimos, hey loco Te mando tu cumpleaños sin vos Y le ponemos una silla Le ponemos una silla así y le sacamos a los fotos Pero cuando es aniversario de casados es mucho más raro Ellos no estaban, no había invitados Claro, obviamente no había invitados De pareja, pero no, sola Solite mi alma Solite mi alma Solite mi alma Te conseguís en una ferretería, pero esta máquina no existe, está hecha de cero. Bien, bien, gracias. Y agrego una cosita, ¿por qué Leona? Porque la idea es que transmita fuerza. Yo por ahí, si te digo, che, voy a hacer una cortadora de pasto solar. ¿Cómo me vas a preguntar? ¿Cómo funciona? No lo voy a saber. Leona que transmita la fuerza porque la tiene. Es una realidad. Bueno, no sé. Ahí me llegó. O sea, donde vi todos los proyectos, me llevo esa garra. El nombre lo compré. Lo asocié también con eso. Además me gusta porque es muy súper simple. Creo que así. Lo asocié también con eso. Y ya lo asocié. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Abrí y marcó vos la puerta. No se, abrí. Dezcριame. Abrí y puedo marcar y pude ver. Tienes cosas para mí. Tienes ingenio. ¡Gracias!